Rosario Murillo llama rebelión satánica la de abril del 2018 y promueve a defender con su militancia o más bien paramilitares, la paz, en Nicaragua. Casi 150.000 nicaragüenses han migrado a Estados Unidos este año, octubre impone nuevo récord mensual. Al llegar expresan que huyen de la pobreza y la represión del régimen. La Unión Europea desconoce el resultado de las elecciones municipales en Nicaragua, solo aumentarán el descontento del pueblo. Murillo retomó los ataques contra el pueblo nicaragüense contra las reformas del Seguro Social y llamó a su militancia o bien paramilitares asesinos a continuar con la represión contra los opositores. Rosario Murillo vocera gubernamental volvió a retomar represalias contra la población que se levantó en abril del 2018 a quienes tildó enemigos de la paz e hizo el llamado al frente sandinista o sea a sus paramilitares vendido por 200 Córdobas a defender la paz o como diríamos a defender su riqueza porque no quieren dejar el poder. La paz es el camino, incluso en esos horrorosos tiempos que ya vivimos, que trascendimos con fuerza de espíritu e iba haciendo la paz, como se hace el día, como amanece, ahí estábamos inaugurando obras en todas partes, manifestó la también primera dama. Dejanos tus comentarios, comparte y si todavía no se han suscrito a nuestro canal, te invitamos a que lo hagan para que estés al tanto de las noticias más relevantes del país, somos lo último Noticias Nicaragua. Murillo calificó las protestas cívicas como, esos horrorosos tiempos que vivimos, en referencia a abril del 2018, y que, en medio de aquella tropelía infame de los enemigos de la paz, estábamos atendiendo los programas de salud. Incluso, recordó, que durante las protestas cívicas el personal del Ministerio de Salud, Minsa, realizaban fumigaciones contra el dengue en Masaya. La lucha contra el dengue, fumigando recuerdo yo en Monimbó, Masaya, en medio de las infames tropelías, los infames que no tienen perdón de Dios, vociferó Murillo. Las protestas del 2018 fueron motivadas por las fallidas reformas a la seguridad social, pero que el régimen aplastó, dejando como saldo más de 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID. En octubre casi 21.000 nicaragüenses cruzaron la frontera de Estados Unidos. Al llegar expresan que huyen de la pobreza y la represión del régimen. La migración nicaragüense a Estados Unidos ha impuesto un nuevo récord en el mes de octubre. 20.983 migrantes ingresaron de manera irregular al país, según la última actualización de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, CBP, por sus siglas en inglés. Esto representa la llegada de 676 personas por día. La cantidad de «encuentros» reportados por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en el mes de octubre representa un incremento del 14% respecto al mes de septiembre cuando arribaron 18.276. Octubre se convierte en el mes con más migración de nicaragüenses a Estados Unidos en lo que va de este año 2022, seguido del mes de mayo cuando llegaron 19.088 migrantes. Entre el 1 de enero y el 31 de octubre de este año han migrado a Estados Unidos al menos 147.270 nicaragüenses, según datos de la Patrulla Fronteriza. Esto refleja el desafío que se está apoderando del hemisferio, ya que las poblaciones desplazadas huyen del autoritarismo, la corrupción, la violencia y la pobreza, explicó Troy Mayer, comisionado interino de la CBP. Esta es la primera declaración oficial que hace la Unión Europea tras los comicios municipales en Nicaragua. El Consejo Supremo Electoral sigue sancionado por el Bloque Continental. Las elecciones municipales del 6 de noviembre en Nicaragua, en las que el partido Frente Sandinista se hizo con el control de las 153 alcaldías del país, no pueden considerarse democráticas ni legítimas, dijo el portavoz de Exteriores de la Unión Europea, Peter Staño. Los comicios municipales organizados por la administración electoral controlada por el partido gobernante el 6 de noviembre en Nicaragua han vuelto a celebrarse sin una competencia electoral creíble. La Unión Europea lamenta que los ciudadanos nicaragüenses se vean de nuevo privados de su derecho a elegir libremente a sus representantes y considera que, esto no hará más que afianzar la crisis sociopolítica de Nicaragua y aumentar el descontento palpable de su pueblo. Esta es la primera declaración oficial que hace la Unión Europea tras los comicios municipales en Nicaragua luego que el dictador Daniel Ortega señalara al bloque europeo de supuestamente intentar boicotear estos comicios. En el contexto de la crisis sociopolítica de Nicaragua desatada por la represión de la dictadura a las protestas de 2018, la Unión Europea ha impuesto sanciones contra 21 altos funcionarios y tres instituciones nicaragüenses, incluido el Consejo Supremo Electoral, organizador de las elecciones municipales del 6 de noviembre. El 10 de octubre pasado, la Unión Europea declaró, no grata, a la embajadora de Nicaragua en Bruselas como una medida de reciprocidad tras la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Managua. Tres días después, el Consejo de la Unión Europea renovó las sanciones contra los funcionarios de la dictadura y tres instituciones que estarán vigentes hasta el 15 de octubre de 2023. La Unión Europea reafirma su continuo compromiso con el pueblo nicaragüense, que es el legítimo propietario de la soberanía del país, y con la defensa de la democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos. La actual crisis política de Nicaragua debe resolverse pacíficamente mediante un auténtico diálogo entre el gobierno y la oposición, seguido de unas elecciones creíbles, explicó el portavoz Peter Staño. El funcionario europeo insistió en que siguen abiertos al diálogo político con Nicaragua, siempre que éste se lleve a cabo de forma respetuosa. Hola, mi nombre es Bettina Mushat, embajadora de la Unión Europea Nicaragua. Mi misión diplomática consiste en representar los valores y principios que guían a la Unión Europea y a sus Estados miembros. Respeto de la dignidad humana, libertad, igualdad, democracia, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos. Una de mis funciones principales será promover el diálogo, la solidaridad y los lazos de amistad con todos los nicaragüenses. Seguiremos apoyándoles a enfrentar desafíos globales como la pandemia del COVID-19 y el cambio climático. Dos prioridades de la Unión Europea en todo el mundo. Gracias por Nicaragua. Continuaremos trabajando en distintos ámbitos por el desarrollo sostenible de las familias nicaragüenses, especialmente las poblaciones más vulnerables. Estamos con ustedes. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 likes, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás de las familias nicaragüenses. Gracias. Gracias.